¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Diego Landeta Ortega. Soy promotor cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. El día de hoy estamos en Pilar en la Escuelita, en Santo Domingo, Coyoacán, de la Ciudad de México. Hoy realizaremos algunas actividades en torno a la diversidad lingüística y cultural que existe en nuestro país. Por ello les hacemos la cordial invitación a que se acerquen a participar en esta actividad, que son totalmente gratuitas. Nos encontramos con el compañero Luis, el cual nos va a contar qué actividad se desarrolló en Pilares La Escuelita. Sí, nos encontramos en el Pilares Emiliano Zapata, La Escuelita, aquí en el Pedregal de Santo Domingo, y traemos diferentes actividades. Traemos sopa de letras y crucigrama en lengua yud. Trajimos un crucigrama para que toda la población que va pasando pueda participar. También traemos memorama en lengua mazateca, rompecabezas en lengua mazateca. Traemos diferentes libros de literatura escrita en lenguas indígenas. Y también traemos algunas actividades de papiroflexia y algunas actividades con plastilina. Así mientras los niños van haciendo algunas figuras de animales, nosotros les vamos diciendo el nombre de esos animales en nuestras lenguas. Pues al inicio, al hacer la invitación a las personas, pues poco a poco se van acercando principalmente a algunos niños que ya nos conocen. De igual manera, cuando estamos ahí con el crucigrama, pues la gente se va acercando ya que van adivinando los acertijos que les vamos dando de las respuestas del crucigrama. Y así poco a poco se van acercando las personas, además de que traemos la literatura. Y pues eso les llama la atención, ya que eso es parte de nuestros pueblos, parte de la historia, del patrimonio de México. Y pues es algo atractivo para la población, más que la colonia de Santo Domingo. Hay mucha población que viene de diferentes partes de la república y muchos de ellos son de diferentes pueblos originarios. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en una emisión más de La Playera D. Recuerden que estamos en Pilar en la Escuelita, sábados y domingo de 3 a 6 de la tarde. Y como otros pilares como Renovación, Villacid, Frida Kahlo y el Mercado de la Merced y Mercado de la Bola. Una vez más les hacemos la cordial invitación a que se acerquen a participar en estas actividades que son totalmente gratuitas. Nos vemos la próxima.